Un terrible hecho se registró hace un día en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuando un hombre fue a jugar maquinitas a un establecimiento y unos sicarios lo eliminaron a balazos. Los informes revelaron que mientras el hombre jugaba en las maquinitas fue arrasado a balazos por dos sujetos que arribaron a un comercio en la colonia Antonio Barona. La policía de Morelos identificó al hombre como José Bernal, de 30 años, quien inocentemente fue al local a echar una partida de videojuegos, sin pensar que esa sería su última acción. Sin sospechar de lo ocurrido, una camioneta y una motocicleta se acercaron al comercio, de ahí descendieron dos sicarios que, sin emitir ninguna palabra, comenzaron a patear a José Bernal mientras los presentes observaban con temor. Después de propinar el intenso ataque, los sicarios dispararon en tres ocasiones en el cuello de José Bernal para más tarde huir de la zona, por lo que las demás personas alertaron al cuerpo de seguridad y pidieron auxilio a una ambulancia. Los elementos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos y brindaron atención inmediata a José Bernal, procediendo con el traslado al Hospital General de Cuernavaca, pero falleció al poco rato. La policía de Morelos acordonó la zona y encontró tres casquillos calibre 9 milímetros, mientras que abrió una carpeta de investigación con el objetivo de dar con los sicarios y llevarlos ante la ley, buscando determinar el motivo del ataque y disminuir la inseguridad en la región.